Tu favorito, italiano, mexicano baby, Dylan Carbone Palserita, porque tú no me has dado una horita A darte lo que necesitas, y oíste como tú me gritas Mamacita, no lo quiero por camarita La más grande pasas no necesitas, quiero sentirte calentita La otra noche pensé en ti, y hoy te tengo aquí A punto de desahogarte, eh, riéndome y empiezo a tocarte, eh La otra noche pensé en ti, y hoy te tengo aquí A punto de desahogarte, eh, riéndome y empiezo a tocarte No me puso rule por los release, high como Nicky Me robó bochota mi whisky Como Spotify, esta plisí No le dimos play, iba a repeat Ella me marea, pero la besé Calla de disqueta para que le dé Bajo le pinto la madre, ella de MD Se me puso fresca, pues qué vamos a hacer Ella me marea, pero la besé Calla de disqueta para que le dé Bajo le pinto la madre, ella de MD La otra noche pensé en ti, y hoy te tengo aquí A punto de desahogarte, eh, riéndome y empiezo a tocarte, eh La otra noche pensé en ti, y hoy te tengo aquí A punto de desahogarte, eh, riéndome y empiezo a tocarte, eh Parcerita, porque tú no me das una horita Pa' darte lo que necesitas Y oíste como tú me gritas Mamacita No lo quiero por camarita Estamos grandes pa' esas cositas Quiero sentirte calentita Tu favorito de este diablo mexicano, baby Oh no No lo quiero por camarita Gracias.